El establecimiento Pensión San Juan se encuentra en el Centro Histórico de San Sebastián, a solo 5 minutos a pie de la playa. El hotel dispone de recepción 24 horas y habitaciones con conexión wifi gratuita. Algunas de las habitaciones tienen balcón y vistas a la ciudad. Algunas tienen baño privado y otras, compartido. El establecimiento Pensión San Juan ofrece recepción 24 horas, mostrador de información turística y máquina expendedora. El establecimiento se encuentra a 200 metros de la playa de la Concha, a 300 metros del Teatro Victoria Eugenia y a 700 metros de Cursal. El aeropuerto de Bilbao está a 75 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.